Vamos a tomar agua pues. A tomar agua, vamos a ricos. Vamos a la vía y a tomar agua y regresamos. No, vamos al río. Está más rica porque va bien. Vamos al río y vamos. Vamos a la cosita de río. Cuando van a Estados Unidos se toma aquí a tomar hasta agua de pupú. Hasta agua de pupú es cierto. Pues sí, por tal de no morirse como el de todos. Ay, la deis. Ahí hasta hasta un chistadito. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Y a la deis hasta se puso el pelo para hacerlo así. Habíamos comprado pan viejito aquí. Ya te vas por Julio. Dame, venite. Julio, la ta cortiza, venite. Venite vos como si tuvieras mujer. Vos como si tuvieras mujer y hijo. Ya, ya tengo. La que ella ya estaba. ¿A dónde? Oye, en la barra. ¿Qué? ¡Dámela! No. ¿Crees que no, Iván? ¿De qué? Ella ya está en la barra, va. Ajá. La mujer de él. La mujer de él. Ja, ja, ja. Garny. La mujer de Robert. De Robert. Ojo, ojo. ¿Y no la vive pues la mujer de Robert? ¿A dónde? A en la barra. No, ahí no se vive, Iván. No. No. Lo siento, lo siento. Lo siento. Diga la verdad, diga la verdad, Carlos. Diga. ¿Por qué? No. Ja, ja. Esa niña quería caer por venirse a sentar para creer de arriba. Yo creo que estaba la de la novia mía, como la mujer de Robert. Es la mujer de Robert. Ja, ja, ja. Es cierto, pues. Es un maravu, hombre. Es un maravu, hombre. Es un maravu, hombre. Es un maravu. 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 Cuando tenía bicicleta no le decía caso. Es un maravu. Cuando tenía bicicleta no le decía caso. Sí, de verdad. Ese pone bien chapunk. Mira, mira. Mira. Mira, mira. Mira, mira. Yo nunca. Mucho nunca. Porque tenga carro. Si a mí me van a gustar como sea No, chiquitimito o lo porque tiene la ferretería Sí, o lo porque come en bloc Come en bloc Vente en bloc, tiene la ferretería Ya no, tampoco Porque yo no soy interesada La ferretera de ese ve Le van a decir a ellos Y roben A mí le gusta ser Ay, ustedes Ay, ustedes, bichapulistas aquí anda algo esta bicha mete así mala onda bicha ay no yo no aguanto ya no aguanto ya no aguanto un volado como quiera ya no aguanto mira que los vendedores cuando yo era el chistado de las 10 se salieron corriendo no habiendo las hipotas hasta habían comentado hasta habían puesto ahí la mesa para estar sentadito ahí viendo para acá yo creo que la gringuita le había gustado yo creo que la gringuita le había gustado mira allá están los panes todavía donde están los panes todavía todavía no hay pisto yo ando dos horitas vayan a ayudarle bicha pobre señorita diablo es un rico diablo señorita guineo 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 dos coras mira aquí de entregar a las bichas mira aquí nosotros que regañan con que vieras hay los que nos vinieron a decir que nosotros pues los vinieron a regañar los vinieron a regañar los otros y solo a los otros lo agarran de pila y a los demás Pipo los dijo Pipo y pues si y entonces dicen que los otros botes de basura venimos y los otros lo que hacemos recogerla hasta les limpiamos las canchas no tienen que limpiar si ustedes botan basura no hay que o sea si ustedes la botan si tienen que recogerla pero cuando estas basuras no la tienen que andar recogiendo y nosotros todos no la recoger va pero mala onda que te vengan a decir porque uno más que todo nosotros seguimos venimos a limpiar y no agradece y la gente ellos hasta cobran puchica y la calle sale en suca y dicen que si alguien va a cobrar y van a hacer estrechas es obviamente de que ellos estuvieran diariamente viendo si hay basura pero no se ponen en nada y eso van a exigir a otras personas mientras que nosotros somos los que venimos seguido a limpiar por eso yo pensé que la cancha solo era para la comunidad pero aquí solo para los jugadores es bien feo no se pone en nada ni la directiva solo a los otros los agarran de pila solo a los otros los regañan vamos a rogar que mal ay no voy a dar como muy feo el chiste viera que si me doy la garganta igual que el brujo es que ando ronca y por eso miren ve viera cuando uno anda jugando cuando yo entra a jugar es bien seca a puro me veía carlita ande corriendo pero son 20 o 30 minutos 30 minutos me muero pero no me gusta el fútbol pero hay veces que descansa un ratito si no pero abráteme a ser futbolista cuando yo se jugaba metalio con ellos si me cansé ligero en aquella cancha en la prática y la iglesia ahí estábamos jugando con metalio no hombre cuando yo jugué aquí en el torneo eso si cansaba más que 30 minutos que le daban a uno y después nos dieron 10 minutos para desempatar y perdimos ustedes ni vienen a entrenar como si como van a ganar yo no vengo a entrenar pero el que sea la paja puede ser no pero fíjate que hay chivuol allá va chivuito neta neta me lo juras neta neta me lo juras está trabajando ahora ya lo cortaba ya lo cortaba ni tan si ya lo cortaba yo les voy a ayudar yo les voy a ayudar veníte esto es bicho vaya como los va a ayudar en julio no quiere gran pereza que tiene y la estela ahí no quiere porque él sabe que va a julio y ay si julio pegostillo de eso pero puede más que usted así puede más moverla no puede pegostillo de pelota de bicicleta se la hace que bueno pegostillo pero inteligente mira que polvasomba haciendo ese maestro julio cuando sea navidad que me vas a regalar un bombón que gran mústica que gran mústica y a mí que me va a dar a mí y a mí que me va a dar a mí yo voy a comprar a mí yo voy a comprar de veras vamos amiga a Libania le voy a regalar un dulce de un centavo a vos uno de a cinco a vos solo me vas a ver a vos que es uno de a cero y yo te iba a regalar algo no me no te obliga a vos a usted le voy a regalar a usted le voy a regalar una caña para que se divierta comiendo a mí papi me va a regalar a pues va pues le voy a regalar un yo no quiero vos como sos un gran de esta caña ni a la prima que de no me va a regalar nada un bombón te voy a regalar no yo papi no quiero yo quiero chocolate mira celosa está duro porque a aquella le di la caña no late ahhh está pidiendo chocolate cero comentarios porque ella quiere choco locos también choco locos ay pobrecita no llores yo le voy a comprar yo le voy a comprar una cajita no llores ¿cómo comprar una caja sola? ajá para meterme pues sí vamos amigos secreto hay una mentira juguemos amigos secreto ajá ¿cuándo? ojalá que metan un papel en blanco y si tal tengo una maravillosa suerte y me sale no le doy a nadie ojalá meten una blanca no ya a ver tal vez me sale la carne ya voy ya me voy vamos pues así llévanos 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 vamos 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 para que no vaya mamá que no vaya a pie espérame espérame ahorita lo voy a saludar ahorita lo voy a saludar ay don Barra espérame ay don Barra don Barra ay don Barra no se hizo caso ni los pelos ya ven como ahora va en bicicleta no Barra es así cuando anda con la carne porque él es bien ingrato porque miren es que eso no debe ser así uno picarse por andar con una mujer como yo me la voy a andar picando por andar con un hombre el problema de eso es tener que se la pique tal vez a eso lo sé le pongo ajá porque tal vez puede pensar que este le van a andar con él ya odiamos que don Barra y vos que te crees bien bonito como es pongamos pongamos en comentarios que don Barra es sordo que no oye no oye no oye no oye Barra no oye pero comentario no oye julio pero comenta él miran 20 dólares 20 dólares 20 dólares 20 dólares y esto no lo vio ves ¿y fuerte? 20 dólares ahí vamos a ir a pintar la piscina sí el sábado vamos ah bueno pensado tijónkira miren la Daisy le ha sudado las napiras las napiras chaval dos chibolitas una izquierda y una a la derecha es que yo sudo de las napiras como ella cuando como ella cuando baila aquí por eso le sudo las napiras yo bien le di la vuelta a la bicicleta y me pasó al carro no creo como no 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 oiga el suegro va a ir ahí es lo conozco el vecino cuando nosotros vivían el vecino no vivían nada y la de si dice mi suegro no si ya tiene un hijo pero es también mayor y se anda en un haile oíla y no es interesada oíla y no es interesada nada yo lo conozco el señor yo lo conozco yo lo conozco ni nada respetar a los mayores respetar a los mayores ay tío es mía un bichito acaba de estar ay vaya ruidito vaya ruidito ay vapo esta chiquita anda durmiendo aquí anda durmiendo la ballina ella fue ella fue alejate de mi ay puchito puchito a mi me viene acusando mire la estela, mire la estela, aquella vez dijeron que la estela en medio de dos carros pasas así sin frenos iba a la bici ¿es cierto o no? si, vamos para abajo, mire, íbamos para abajo bien galán nosotros en la bicicleta y venían dos carros y los dos carros en contra la estela pasas pasas entre los dos carros digamos que aquí iba un carro, mira, y aquí iba el otro y así estaba en un espacio y un medio así pasó que ya va, ya cabalita la niña pasas con las bajaditas de las niatonas en que era ya cabios el final de la y más que el carro, ¿qué es el de la bicicleta? porque como nosotros no estamos acostumbrados mucho a la bicicleta por eso no puedo jugar con gallina ay, no puedo si es la pica porque puedo y usted si es la pica también porque puede no puedo porque mi hermano me enseñó y ni puedo no puedo hombre no voy a poder yo sola me doy la paja no 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 no